MÚSICA 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 Que lo tengo que pagar No me sale frío No me sale frío Ellas son tres Yo uno, ¿sabes qué? Vale Yo para la café Yo por la madre En mi barrio Ellas son una leyenda Todas las bichosas Que no necesitan Un saldraín más Para verte Tiene mucha barca Me dice que es flexible Y como una gimnaz Me dice mucha fe Que a un huevito No le basta Alca que le echa Este huevo a la canasta Mira quiénes son El club de Cochufle El club de Cochufle Oigan para mío Allá, que en el trío Yo sé quiénes son El club de Cochufle Yo se las presento El club de Cochufle El club de Cochufle Yo te voy a pasear Yo perdí lo que paga No me sale frío No me sale frío Parcelera una je-retera Ella se va pa' la calle Y no usa la acera La neta lo que quiere Se le pone a canera Panadera Le gusta la soba Me encanta el pique No mamás Pica chicle Rega, pasa Y se roba Toda la ropa Con la pique Se meten A Walmart También Victoria Si creen Saltan a nadie Si no quieren Que te piquen Sale a la calle Y le dicen Mofle Llega a la disco Con el club de Cochufle Un club de Cochufle Se te paran en la estrada Y si te pones recta Te cortan la cara Chí, chí, chí El club de Cochufle Chí, chí, chí El club de Cochufle Chí, chí, chí El club de Cochufle El club de Cochufle El club de Cochufle Chí, chí, chí Ellas son tres carrolleras Que no les gustan la moral Amiguas pandilleras Que nunca piensan en casarse De coñan caramarse Singa, chí, chí, chí Impacte Esos son los canes lampuér 같은 Capción buena Moral Singa, chíث Que nunca piensan en casarse Súmate, súmate, súmate Mira quiénes son El club de Cochofle El club de Cochofle Oigan, pano mío, allá tiene frío No sé quiénes son El club de Cochofle Yo se los presento El club de Cochofle El club de Cochofle Me llevan a pasear, lo que tenga que cagar No me sale bien El club de Cochofle Yamsha, directamente a la guacha El club de Cochofle El club de Cochofle El club de Cochofle Directamente Monse Cariño, Jose La almacate de la guitarra No se me piquen, no se me piquen No se me piquen, no se me piquen Delito Lai D.K. Delito Monse y mi partero Laión Ságanse de tu tibet ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.